Bueno, muy buenas noches, domingo siete y media de la noche, la mejor manera de cerrar una semana con club de lectura de mis propias finanzas, muchos de acá ya están acostumbrados a estas sesiones de domingo hay otros que de pronto nos ven por primera vez, a los que nos ven por primera vez bienvenidos esto es una iniciativa que nos inventamos ya hace un par de meses, donde revisamos la historia de grandes emprendedores de grandes empresarios, de grandes inversionistas, de grandes países como es la historia de hoy hoy vamos a ver la historia de Israel a través de este libro, Startup Nation como les decía, mis propias finanzas, club de lectura, una iniciativa que busca promover la lectura y que estamos promoviendo un hábito que es tratar de leer por lo menos un libro a la semana yo sé que muchas veces es difícil, por lo menos un libro al mes y los que no puedan leer el libro no importa, se trata es simplemente de pasar un rato ameno una buena conversación, conocer una buena historia y hoy les tengo la historia anteriormente habíamos hablado de grandes empresarias, emprendedores la semana pasada hablamos de la historia de Tara Westover una persona que pasó de las montañas de Idaho a ser una PH de la Universidad de Cambridge hemos visto grandes emprendimientos, hemos visto grandes historias de negocios y hoy les traigo la historia de un país la historia de Israel, el milagro económico de Israel cómo Israel logró convertirse en una de las naciones más prósperas y más emprendedoras de este planeta y antes de empezar, un poco para entrar en calor quiero contarles, obviamente les voy a contar la historia del libro pero quiero contarles la historia de mi relación con este libro es decir, cómo llegué yo a este libro era el año 2015 estábamos Caro, mi esposa y yo Caro es mi esposa, no Caro, mi esposa y yo sino Caro, mi esposa estábamos los dos haciendo el MBA en Boston haciendo la maestría en administración de negocios y los amigos de Caro de MIT los israelíes se inventaron un viaje a Israel literalmente armaron un viaje con pues abierto a todos los alumnos de la maestría y nosotros los esposos estábamos invitados esposos y esposas estábamos invitados y viajamos cerca de 100 personas lideradas por este grupo de israelíes de MIT viajamos a Israel y fue un viaje mágico fue un viaje fantástico fue un viaje donde pudimos conocer de primera mano el milagro económico de este país y a cada uno de los viajeros ese grupo de estudiantes nos regaló este libro nos dijeron vea la única tarea que tienen que hacer es leerse el libro era un viaje además en parte financiado por el gobierno de Israel porque a su vez al gobierno de Israel le interesa que muchas personas de distintas partes del mundo vayan a conocer este milagro económico y pudimos conocer de primera mano lo que había pasado con Israel durante los últimos 60 o 70 años uno llega al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y es un aeropuerto que no tiene absolutamente nada que envidiarle a los grandes aeropuertos del mundo uno sale y las autopistas las carreteras la infraestructura los hoteles de Israel son impresionantes Jerusalén yo creo que es sin duda una de las ciudades más mágicas de este planeta una ciudad donde confluyen tres religiones monoteístas una ciudad donde confluye el desarrollo económico una ciudad con mucha historia nosotros que tenemos digamos o somos de familias católicas pues por obvias razones una ciudad donde aprendimos también muchísimo del origen de nuestra religión y una ciudad además supremamente vibrante una ciudad llena de gente emprendedora llena de gente rumberísima de verdad yo yo me sentía como en carnaval de barranquilla los israelíes les fascina la fiesta les encanta la rumba son súper alegres son súper amables súper abiertos la comida del mediterráneo es espectacular y tuvimos la oportunidad la gran fortuna de tener conferencias con políticos que nos explicaron el conflicto entre israel y palestina entre israel y las naciones que lo rodean tuvimos la oportunidad de hablar con emprendedores tuvimos la oportunidad de visitar compañías como intel como cisco como microsoft fue un viaje realmente donde conocimos de primera mano ese milagro económico por eso esta semana se me ocurrió desempolvar este libro que lo tenía casi todo rayado pero lo volví a rayar el doble y dije ¿por qué no traer la historia de un país? antes habíamos hablado de la historia de emprendedores o de empresas y hoy quería traer la historia de un país y de este país que tuve la oportunidad de conocer de primera mano y sin duda sin duda pues creo que vale la pena revisar lo que hizo Israel en los últimos 70 años si ustedes me perdonan dos segundos tengo un pequeño inconveniente ven tranquila no te preocupes aquí gajes del oficio siempre pasa feliz noche bueno ahora sí continuamos en qué iba bueno sin duda yo creo que vale la pena compartir la historia de este país porque es mucho lo que podemos aprender no solo a los que nos gusta el emprendimiento sino mucho lo que podemos aprender como país y como nación que de esto que hizo Israel de pronto pudiéramos llegar a replicar en nuestros países acá en Latinoamérica entonces esa es como la historia mía con el libro de ahí sale de este libro me lo regalaron los amigos de Caro de MIT me lo leí antes del viaje y me lo acabo de releer la semana pasada obviamente para refrescar la memoria y para el live de esta noche y hoy vamos a hablar de cómo Israel se convirtió en una de las naciones más prósperas del mundo y una de las naciones más emprendedoras del mundo porque es que Israel nació de la imaginación de un pueblo exiliado hace más de dos mil años un pueblo que llegó a una tierra pobre un pueblo pobre que lo único que podía era encontrarle riqueza a la escasez de esa tierra y el único activo que tenía Israel en ese momento estamos hablando del año 1948 que fue el año en que se fundó el Estado de Israel ya vamos a hablar un poco de la historia pero lo único que había en ese país era escasez era pobreza no había gente no había prácticamente nada pero era una tierra donde se reencontraba un pueblo judío con una esperanza muy grande una esperanza de reconstruir esa tierra que se les había se las habían quitado hace más de dos mil años esa es la historia de la llegada de los primeros judíos a la tierra de Israel y sin duda es una historia hablemos un poco de la naturaleza de Israel como país en ese momento como les decía era una tierra árida era un desierto o es un desierto era una tierra donde poco se cultivaba donde había una escasez de agua terrible y hoy en día Israel es potencia en agricultura en el mundo era una tierra además que sufría de una hostilidad del medio ambiente terrible unos vecinos enemigos unos boycotts y unos embargos económicos tremendos a través de su historia sin duda poca ayuda al principio de su fundación poca ayuda internacional poca gente interesada en ayudar al pueblo de Israel un país muy pequeño Israel uno lo recorre en un par de horas es un país digamos es un pedazo de tierra muy pequeño en el mapa es un pedacito chiquitico de tierra en el mapa es un país que hoy en el año que fue fundado 1948 tenía cerca de 700 mil habitantes hoy en día tiene 8 millones de habitantes un poco menos de lo que tiene la ciudad de Bogotá un país con poca gente digamos un mercado pequeño a nivel de economía a nivel de mercado es un mercado poco interesante digámoslo así para un emprendedor o para una compañía y la pregunta es como Israel con todas estas adversidades adversidades de clima adversidades de tamaño de la tierra adversidades de fertilidad de la tierra adversidades geopolíticas adversidades del número de personas y el número de gente como Israel logró convertirse en ese milagro económico que es hoy y hablemos un poco de lo que es hoy Israel para entender en qué consiste ese milagro económico Israel es tal vez el país más innovador y más emprendedor del planeta en Israel hay un emprendimiento por cada mil habitantes está por encima de ese número está por encima de países como Estados Unidos el Reino Unido Alemania Francia Singapur incluso en Israel hoy en día se invierte en 450 dólares de capital de riesgo es decir 450 dólares per cápita por habitante en capital de riesgo en Venture Capital la industria del capital de riesgo invierte más en Israel que lo que invierte en países como Canadá Estados Unidos Francia la Unión y cualquier país de la Unión Europea Israel Israel es el segundo país del mundo después de Corea del Sur que invierte más en investigación y desarrollo como porcentaje de su producto interno bruto está por encima de muchas de las potencias mundiales en inversión en investigación y desarrollo es una potencia de generación de ingenieros físicos y matemáticos los ingenieros de Israel los matemáticos los físicos se los pelean en todo el mundo hoy en día es cuna de 4 o 5 de las mejores universidades del mundo digamos en la lista de las 100 o 200 mejores universidades del mundo todas las universidades de Israel figuran en ese ranking y es la cuna de compañías tan conocidas como quienes de ustedes recuerdan ICQ quien no tuvo la primera novia por ICQ ese famoso chat antes de usar Whatsapp o lo que sea yo usé ICQ y tuve mi primera novia por ICQ pues esa es una compañía israelita fundada por un israelita es la cuna de compañías como Waze que sería de Bogotá una ciudad con un tráfico infernal sin que pudiéramos usar Waze WeWork la compañía de coworking Fiver que otras Compass Lemonade la compañía de seguros y Toro muchos de ustedes compran y transan acciones hoy en día por una plataforma en línea que se llama y Toro esa compañía fue fundada por dos personas de origen israelí por eso la gran pregunta es digamos tenemos el qué en qué se ha convertido israel pero la gran pregunta que trata de responder este libro que se llama Startup Nation y que ha sido traducido a más de 20 idiomas la gran pregunta que trata de responder este libro es ¿por qué? ¿por qué se dio este milagro económico en israel y no en otra parte del mundo? esa es la gran pregunta que trata de responder este libro y este libro no está escrito para judíos no es un libro de historia de israel es un libro de negocios es un libro de emprendimiento si uno va a la librería uno lo seguramente lo va a encontrar en la sección de negocios o en la sección de emprendimiento porque es un libro que te habla de cómo israel se convirtió en uno de los países o tal vez en el país más emprendedor de este planeta entonces el libro empieza con una anécdota metámonos ya en el libro Startup Nation el libro empieza con una anécdota muy bonita de un personaje llamado Shai Agassi un emprendedor de israel que trabajó por muchos años en su compañía y se la vendió a la compañía alemana SIP SAP ese ERP famoso que muchas empresas hoy en día en el mundo usan este emprendedor le vendió su compañía a SIP por 400 millones de dólares y cuando le vendió la compañía a SIP SIP lo reclutó y él empezó a hacer una carrera corporativa en SIP inclusive era candidato para convertirse en CEO de la compañía alemana y esta persona que siempre había soñado también con seguir resolviendo los grandes problemas del mundo empezó a soñar con un problema gigante ¿cuál era ese problema gigante? él empezó a preguntarse ¿cómo hacemos para que los países y sobre todo los países del Medio Oriente no dependan del petróleo? era la gran pregunta que se hacía Agassi y bajo esa premisa renunció a SIP inclusive cuando estaba enrutado para convertirse en CEO de la compañía para fundar una empresa que se llamaba Better Place y Better Place era una empresa que quería resolver ese problema en particular ¿cómo hacer para que los países no dependieran del petróleo? y lo primero que pensó Agassi fue es lo primero que tenemos que hacer para no depender del petróleo es carros eléctricos carros que no necesiten gasolina para andar y así empezó con esa idea loca y con esa fantasía y en un en un foro económico de Davos que es un foro pues muy importante donde van presidentes ministros emprendedores etcétera en ese foro tuvo la posibilidad de reunirse en ese momento con Shimon Pérez que era el presidente de Israel y le contó su idea loca y Shimon Pérez en vez de decirle usted está loco lo primero que le dijo fue ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo hago para que tú puedas convertir esa idea loca en realidad? y Shimon Pérez le dice una frase muy bonita y es mire la gente la gente que no fantasea nunca crea cosas fantásticas por eso estoy seguro que lo suyo es una fantasía y estoy seguro que muchos han intentado anteriormente hacer carros eléctricos y no han podido es una locura pero la gente que no piensa en locuras no hace cosas grandes entonces ¿qué necesita de parte mía? y rápidamente Shimon Pérez uno de los líderes en ese entonces más importantes en el mundo le organiza 50 reuniones a este emprendedor reuniones con los CEOs y con los dueños de las compañías de autopartes y de carros más grandes del planeta con presidentes con ministros con todo el mundo y el tipo empieza a reunirse con todo el mundo a contarles la idea loquísima parémonos en el año 2007 si hace más de 13 o 14 años este tipo ya estaba hablando de energía eléctrica de carros eléctricos de carros que no necesitaran gasolina porque él entendía claramente la dependencia del petróleo de estas naciones del medio oriente y dependía además y sabía que era un tema de seguridad no solo económico sino un tema de seguridad para Israel y empezó a pensar en fundar esta compañía en Israel por varias razones primero por la apertura digamos de ese presidente que lo ayudó segundo porque Israel se había convertido en un laboratorio para probar distintas ideas de negocio tercero porque era un tema crucial para Israel Israel veía como sus enemigos eran potencias mundiales a causa del petróleo y era un tema de si se quiere seguridad nacional y por último Israel era cuna de grandes ingenieros el tipo logra levantar 200 millones de dólares de capital semilla y empieza con esta idea loca de montar estaciones de carga de los carros en todo Israel y me puse a investigar digamos el triste final de Better Place la compañía que fundó Agassi con la que empieza el libro en el 2006 esa compañía se registró digamos registró su bancarrota en el año 2013 pero un poco eso es lo de menos y ya vamos a ver por qué digamos esta compañía nunca salió a flote terminó quebrándose pero yo estoy seguro que el hombre sembró la semilla de lo que está pasando hoy en el mundo con compañías como Tesla inclusive cualquier compañía hoy de carros está pensando en que si es posible que este mundo solo se maneje que en este mundo solo se manejen carros eléctricos y dejar de depender tanto por lo menos tanto no 100% pero por lo menos tanto del petróleo como principal fuente de energía entonces así comienza la historia y este personaje Shai Agassi es digamos tiene todas las cualidades de un emprendedor israelita es hijo de un inmigrante de Irak un judío iraquí que tuvo que escapar de su país y fue arrestado y vivió en pésimas condiciones y terminó digamos inmigrando a Israel es hijo de un inmigrante israelí de iraquí perdón fue a las fuerzas armadas ya vamos a hablar de las fuerzas armadas trabajó en una empresa tecnológica y sueña todos los días con crear compañías que cambien el mundo la pregunta que uno se hace es y la pregunta que trata de resolver el libro es ¿por qué existen tantas personas como Shai Agassi en Israel? y si uno quiere ir o si uno quiere encontrar esa respuesta pues uno se tiene que ir obviamente a los orígenes del país y basta solamente ver un mapa de Israel para ver la situación geopolítica en la que se encuentra al norte está Líbano está Siria está Jordania está Egipto sin duda países poco amigos de Israel y Ben Gurion el fundador del Estado de Israel David Ben Gurion sabía que Israel la iba a tener muy difícil él sabía que apenas el Estado de Israel declarara su independencia en 1948 sabía que él iba a necesitar de unas fuerzas armadas poderosas de un poderío militar importante y sabía además que tenía una desventaja y era la poca gente que tenía el Estado de Israel recordemos en su fundación menos de 700 mil personas por eso el ejército del Estado de Israel era un ejército pequeño y por eso David Ben Gurion desde el día uno trata de reclutar a los mejores técnicos los mejores matemáticos los mejores ingenieros porque sabía que el ejército israelí iba a tener que depender de mucha innovación y mucha tecnología para ser un ejército poderoso y que defendiera a la nación de esa zona de hostilidad de la que estaba rodeada y es así como nacen las fuerzas armadas de Israel y las fuerzas armadas de Israel juegan un papel importantísimo no sólo en la seguridad del país sino en la mentalidad emprendedora de su gente si uno quiere hablar de un país emprendedor como Israel uno no puede dejar de hablar de lo que pasa en su ejército qué pasa en el ejército de Israel este no es un ejército como cualquier otro ejército del mundo es un ejército muy particular lo primero es un ejército con unos rangos muy planos una jerarquía muy plana donde hay pocos comandantes y muchos soldados distinto a los demás ejércitos del mundo que está lleno de comandantes generales coroneles el estado de Israel tiene pocos líderes si se quiere y tiene muchos soldados de la base lo segundo esos soldados tienen la capacidad de cuestionar todo el tiempo lo que hacen sus mayores son personas que no quedan contentas simplemente con recibir órdenes sino que están cuestionando todo el tiempo se ha creado una cultura dentro del ejército de Israel una cultura de debate independientemente del tipo de rango que tiene la persona un pelado o una mujer en Israel que se gradúa del colegio si es hombre pasa tres años en el ejército prestando servicio obligatorio si es mujer son dos años pero todo israelita que se gradúa del colegio pasa por servicio militar y el ejército israelí las fuerzas de defensa israelí son o es la entidad tal vez más prestigiosa que hay en el país a uno en Israel no le preguntan a qué universidad fue a uno en Israel le preguntan en qué unidad del ejército estuvo porque dependiendo de la universidad perdón de la unidad del ejército en la que uno estuvo esos empiezan a crear como ciertos cierto estatus mientras los estudiantes en el mundo todos nosotros los estudiantes nos graduamos del colegio y estamos pensándose en entrar a una buena universidad los estudiantes en Israel sueñan con entrar a esos grupos élites dentro de las fuerzas armadas de Israel sueñan con entrar a esos grupos que se dedican a la investigación al desarrollo a la tecnología y desde muy temprana edad a esos pelados que entran con 18 años les dan cargos de liderazgo son personas que están en el frente de batalla son personas que a los 18 años están tomando decisiones importantes están trabajando en equipo son personas que a los 18 años han tenido que manejar presupuesto militar han tenido que manejar recursos de la nación son personas que desarrollan una amistad entrañable con sus compañeros y esos compañeros se vuelven literalmente sus amigos de toda la vida y por eso en el ejército israelí independientemente de si uno continúa en el ejército por muchos años en el ejército se forman las mejores relaciones y una red y un networking impresionante cuando la gente sale además los educan muchísimo les dan clases de física de matemáticas de computación de filosofía de historia de inglés en fin los educan durante esos tres o dos años los preparan muchísimo y además es un estado que como siempre vive en guerra siempre vive alerta es un estado que todo el tiempo tiene que innovar innovar en las formas como se defiende innovar en temas de armas innovar en temas de aviación innovar en temas de uso de tecnología por eso por eso un pelado que sale del ejército de israel a los 21 o 22 años y va a la universidad es una persona supremamente madura intelectualmente mucho más de lo que uno es por ejemplo yo me comparo con una persona que pasó por el ejército tres años que vi un montón de clases que tuvo relación que estuvo en el frente de batalla que le tocó arriesgar su vida y la de sus compañeros y que además va a la universidad y durante cuatro años termina una carrera esa persona es una persona que se la empiezan a pelear las compañías y rápidamente las grandes compañías de tecnología empezaron a entender esto con una cosa muy importante y es que los alumnos y los graduados digamos de las fuerzas militares israelíes empezaron a combinar su experiencia y su base tecnológica su desarrollo tecnológico que vieron en el ejército con el mundo real ¿a qué me refiero con esto? hay muchos emprendedores israelíes hay uno por ejemplo no recuerdo su nombre que trabajó en la industria de la salud y a su vez había estado en el grupo élite de tecnología llamado Tal Piot un grupo élite de tecnología en el ejército y ahí trabajaba en un proyecto que usaba sensores para identificar de dónde venían literalmente los misiles de ataque al país de israel eran pequeños sensores unos chips y unos sensores pequeñitos y esta persona a su vez trabajó en la industria de la salud y sabía que el examen de páncreas y muchos exámenes de órganos internos del ser humano son exámenes invasivos dolorosos peligrosos y empezó a pensar miren esto tan impresionante empezó a pensar cómo utilizaba esa tecnología del pequeño chip y el pequeño sensor que utilizaban literalmente en la guerra para metérsela a una pildorita que el ser humano se pudiera tragar y que tuviera esa pequeña cámara y ese sensor y uno pudiera rastrear órganos internos del ser humano esa es una compañía que hoy cotiza en bolsa en israel entonces la gente que va al ejército de israel no sólo sale con un amor por la patria enorme no sólo sale con una experiencia y una madurez tremenda no sólo ha tenido roles de liderazgo que un pelado 18, 19, 20 años en el resto del mundo no ha tenido sino que empieza a combinar esa experiencia en tecnología y en innovación con casos de la vida real para resolver problemas grandes en el mundo esa es la importancia realmente del ejército israelí y ese es el rol que está jugando o que juega o que ha venido jugando durante todos estos años en la construcción de ese milagro económico lo segundo los israelíes son ciudadanos del mundo son personas que como han sido boicoteados han sido embargados han sido muy odiados por sus vecinos son personas que se sienten como encerrados y rodeados por enemigos y por eso les gusta salir a conocer qué hay detrás de esas fronteras ¿no? y por eso salen a conocer el mundo una persona nacida en Israel a sus 30 años en promedio ya ha conocido cerca de 12 o 15 países a sus 30 años como lo decía un emprendedor en el libro dice mire esta es la manera de combatir la claustrofobia que da al vivir en un país rodeado de enemigos un israelita siente una claustrofobia literalmente se siente encerrado y por eso sale a conocer el mundo y por eso Israel como país ha abrazado y le ha dado la bienvenida al internet al software a las comunicaciones a todas estas tecnologías que le permiten conectarse con el mundo los israelitas además cuando viajan por el mundo venden su país hablan con amor propio por su país hay un emprendedor llamado Medved que es muy famoso además porque es fundador de más de 20 emprendimientos exitosos que en vez de salir a vender su compañía tiene una presentación de Israel y con cada inversionista con él que se reúne con cada empresario con cada político con cada ministro le cuenta sobre su país le cuenta lo que está ocurriendo en Israel él se dedica no solamente a vender su compañía sino a vender su país y por eso la gente en Israel es ciudadana del mundo no vayamos más allá los amigos de Caro de MIT armaron un paseo de 100 personas nos llevaron a todos a conocer a Israel y les estoy hablando de personas de Europa de Latinoamérica de Estados Unidos de Asia de todas partes del mundo todos fuimos allá a conocer de primera mano lo que es este país y hay que ver con el orgullo con el que ellos hablan literalmente de Israel es un orgullo que ojalá uno tuviera ese orgullo por el país donde uno nació es un amor impresionante y ya vamos a hablar un poco de eso es un país de cero jerarquías no sólo en el ejército sino es un país donde es el único país tal vez en el mundo donde a los presidentes les tienen apodos entonces por ejemplo Benjamin Netanyahu presidente de Israel que fue en los años 1990 y después en los 2000 presidente de Israel a Benjamin Netanyahu le decían Bibi Ariel Sharon le decían Arik cualquier persona de la calle pues uno no anda diciéndole al presidente del país Ivancho uno no anda diciéndole a Iván Duque entonces que Ivancho en Israel sí es tanta la informalidad y tanta la falta de jerarquía que a los presidentes los llaman por un apodo y esa informalidad a veces juega en contra pero a veces juega a favor de ese espíritu retador del israelita ese espíritu y ese nivel de informalidad tremendo ese ese en ese país donde los errores son aceptables está bien equivocarse eso es algo que hace parte de la cultura de los israelitas no pasa nada si uno se equivoca no pasa nada si uno prueba no pasa nada si uno le dice al jefe viejo la embarré qué pena no volverá a pasar o al revés los israelitas son tan descarados entre comillas que le dicen al jefe oiga usted porque es mi jefe si usted sabe menos que yo cosas así o sea el israelita es frentero el israelita dice las cosas que piensa el israelita es informal el israelita no se la pasa diciendo don o patrón o doctor a todas horas para el israelita está a la par con todo el mundo y esa informalidad en el emprendimiento es muy importante porque esa informalidad hace que uno le pierda el miedo a fallar no es raro ver en el ejército de israel al comandante sirviéndole el café al soldado en cambio qué pasa cuando un coronel un comandante entra y ve a un mundo de soldados pues los soldados lo primero que hacen es entiezarse saludar no en israel no en israel el comandante le sirve el café al soldado son casi que amigos conocidos obviamente pues hay cierto cierto nivel de respeto ni mucho menos pero también es una confrontación continua confrontación sana si se quiere que hace que todo el tiempo la persona en israel esté cuestionando muchas de las cosas del estatus quo un país de inmigrantes importantísimo Ben Gurion ya les dije fue el fundador del estado de israel en 1948 y Ben Gurion era una persona pragmática por excelencia una persona que hacía cosas una persona inquieta una persona intensa una persona que literalmente no podía dormir muchas horas porque todo el tiempo tenía que estar haciendo cosas y una de las cosas que hizo Ben Gurion al fundar el estado de israel fue abrirle la puerta al pueblo judío que había sido exiliado de muchas partes del mundo durante muchos años y él prometió desde el día uno inclusive desde el día en que declaró la independencia dijo lo siguiente dijo lo siguiente el estado de israel estará abierto para todos los judíos inmigrantes cualquier judío tendrá derecho a establecerse en este país entonces esa política de apertura a la inmigración a esas personas inclusive esto no era solo de palabra Ben Gurion trajo a muchos inmigrantes que habían tenido inmigraciones forzosas en otros países los trajo a israel a que fundaran el país con él a que lo construyeran de cero con él fueron los primeros si se quiere empleados de la nación los que ayudaron a construir las redes eléctricas las redes hidráulicas la infraestructura los puentes las carreteras esos inmigrantes jugaron un rol importantísimo y juegan hoy un rol importantísimo hoy en día en israel son cerca de 8 millones de personas y 9 de cada 10 israelíes son o inmigrantes o hijos de inmigrantes 9 de cada 10 y un inmigrante por naturaleza no por naturaleza por defecto más bien porque le tocó vivir una realidad difícil es una persona emprendedora si se quiere un inmigrante pierde el miedo al fracaso porque literalmente ya lo ha perdido todo en el pasado un inmigrante llega con las manos vacías lo único que tiene un inmigrante en su maleta es la esperanza por eso una tierra de inmigrantes es una tierra emprendedora porque los inmigrantes tienen un nivel o una versión al riesgo muy distinta a una persona que todo lo tiene una persona que al revés tiene mucho que perder y poco que ganar cambio un inmigrante que llega con las manos vacías a una tierra pobre con una familia pobre a un desierto que nada tiene lo único que tiene es oportunidad de mejora por eso ese rol de los inmigrantes en Israel ha jugado un papel importantísimo en el espíritu emprendedor de la nación y muchos de esos inmigrantes son reclutados en grandes compañías porque a su vez las grandes compañías de tecnología saben que el inmigrante tiene ganas tiene hambre de triunfo tiene mucho deseo de salir adelante y los inmigrantes en Israel han jugado un rol importantísimo en este desarrollo del milagro económico las diásporas las diásporas judías o esas comunidades de judíos regados por todo el mundo han jugado también un rol muy importante el judío generalmente se cría en Israel nace en Israel se educa en Israel pero sale a conocer el mundo sale a conocer otros países sale a conocer la realidad de este planeta y generalmente tiene un amor tan grande por su país que siempre quiere volver o casi siempre quiere volver por eso muchas de las grandes compañías o muchas de las grandes perdón iniciativas de las grandes compañías de tecnología han sido de personas judías que salieron se educaron hicieron sus doctorados sus phsd's y regresaron al país con grandes ideas y les doy un par de ellas intel la compañía que fabrica chips esos chips que van en los computadores intel tiene la unidad de investigación de desarrollo más grande de la empresa en israel en tel aviv y esa fue una idea que le vendió una israelita a andy grove fundador de intel le dijo por qué no trasladamos el área de investigación de desarrollo a israel y déjeme yo la lidero y esa persona se devolvió a israel abrió el área de investigación y desarrollo de intel y hoy intel es el mayor empleador de israel que tiene el país cisco cisco la compañía de tecnología hoy en día tiene una sede de investigación y desarrollo en israel y ha comprado compañías israelitas por más de 1.5 billions es decir 1200 millones de dólares ha invertido cisco en compañías de emprendimientos israelíes google si ustedes saben el google ¿cómo se llama? el se me fue la palabra el google no el google search sino el google suggest si saben que cuando uno escribe google uno empieza a escribir israel y ya google pues automáticamente le escribe a uno israel o le sugiere más bien búsquedas esa innovación salió de una idea de un grupo de israelíes que trabajaban en google en el área también de investigación y desarrollo muchas empresas yo tuve la oportunidad de visitar microsoft en nazaret cuando uno piensa en nazaret uno piensa en el pesebre del niño jesús uno piensa literalmente en los villancicos nazaret uno no piensa en microsoft yo estuve en microsoft en nazaret yo pude ver de primera mano como se estaba reinventando literalmente la industria tecnológica por lo menos la industria esa compañía en un centro de investigación y desarrollo en nazaret y así como google microsoft intel muchas otras compañías se han establecido en israel israel es una nación que ha vivido en guerra constante es una nación que pues desde su fundación ha vivido rodeada de enemigos tuvo la guerra de los seis días en 1967 tuvo la guerra de yom kippur seis años después en 1973 tuvo la guerra con el líbano en el 2006 cuando hezbolá el grupo terrorista bombardeó literalmente muchas zonas del país y en ese año 2006 warren buffett uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos había comprado una compañía en israel y en ese momento le hicieron una entrevista a warren buffett sobre qué pensaba de la guerra con hezbolá y qué pensaba si llegaban a bombardear esta compañía que warren buffett había comprado la compañía se llamaba iscar una compañía de 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 maquinaria y warren buffett tuvo una respuesta muy bonita en esa entrevista decía lo siguiente le preguntaron qué pasa si bombardean iscar señor buffett y el tipo dijo el valor de la compañía no está en su planta el valor de iscar está en su gente en su resiliencia en su base de clientes leales y en su poderosa marca la planta si la bombardean estoy seguro la volverán a reconstruir qué frase la de warren buffett el mejor inversionista de todos los tiempos diciendo mire el valor de esta empresa como el valor de muchas de las empresas de origen israelí no está en la planta como tal no están los activos físicos el valor está en la resiliencia de la gente en el poder de la gente para crear cosas grandiosas para crear cosas magníficas por eso así como warren buffett compró su primera era su primera inversión fuera de eeuu en el 2006 ojo a eso warren buffett nunca había salido de eeuu a hacer inversiones su primera inversión fuera de eeuu fue en una compañía de israel porque tenía claro ya para ese entonces israel empezaba a sonar como una de las grandes naciones emprendedoras del mundo y es la misma razón por la que microsoft intel cisco google waze amazon se han establecido o han establecido unidades de negocio en ese país israel es de las economías más antifrágiles del mundo y qué quiere decir antifrágil antifrágil es algo que entre más lo atacan más se fortalece israel tiene ese poder que entre más lo atacan más se eleva esa efervescencia de su gente por tratar de sacar ese país adelante y un tema de políticas económicas sobre todo lideradas por benjamin netanyahu vivi el señor vivi como le decían a él señor vivi porque israel también tuvo su década perdida de los 70 al 80 fue una década pésima para la economía de israel pero vivi entró al gobierno y empezó a pagar la deuda del país abrir las puertas y abrir la economía al mundo israel no tenía un mcdonald's en el año 1980 israel no tenía una ikea israel no tenía un starbucks israel era una economía relativamente digamos cerrada y dependía todavía mucho de la agricultura y de su mercado interno netanyahu le abrió las puertas de la economía israelí al mundo reformó los mercados financieros y empezó como gobierno a invertir en la industria de capital de riesgo se inventó un programa llamado el IOSMA que en inglés es en español perdón es iniciativa IOSMA y el programa de IOSMA era literalmente un fondo de capital privado de capital de riesgo lo que se conoce como venture capital que empezó a invertir en empresas de origen israelí y le dio una dinámica muy distinta al ecosistema emprendedor le inyectó más de 200 millones de dólares a esta industria y hoy en día en Israel como yo les mencionaba es el país que más invierte dólares per cápita en el mundo en la industria de capital de riesgo hoy en día hay más de 60 compañías de capital de riesgo en Israel hoy en día más de 80 empresas de origen israelita cotiza en Nasdaq en la bolsa de valores de Nasdaq y eso fue gracias un poco a esta iniciativa porque empezó a llegar este capital de riesgo a este país cosa que no pasaba antes pues por el temor que tenía como los inversionistas tenían temor de invertir el primero en invertir fue el gobierno y detrás del gobierno llegaron los inversionistas israelíes y detrás de los inversionistas israelíes empezaron a llegar los inversionistas chinos los inversionistas europeos los inversionistas de Estados Unidos y empezaron a salir compañías tremendas de este país y por último yo quiero cerrar pues como estas características que hacen a israel uno de los países más emprendedores del mundo con una de las cosas que para mí es tal vez la más importante de todas y es que israel es un país con propósito si ustedes recuerdan a simón sinek que lo tengo por acá start with why simón sinek es este autor y conferencista que habla del propósito de las compañías digamos simón sinek dice mira las compañías no les compran productos sino les compran razones motivos no es lo que usted vende sino porque lo vende y así como las compañías tienen motivos y tienen razones los países también deberían tener propósitos israel es uno de esos países únicos que tiene un propósito muy definido no sé si han leído ustedes a jim collins great by choice o build to last o bueno tiene muchos libros este señor jim collins un autor muy 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 reconocido good to great es de sus libros más famosos y jim collins también habla mucho de los propósitos empresariales y jim collins dice lo siguiente mire hay 19 empresas en el libro en el libro perdón good to great habla de 19 empresas que tienen un propósito potentísimo y un solo país que tiene un propósito potentísimo y ese país es israel cuál es el propósito de israel abro comillas dice jim collins convertirnos en el lugar seguro de la tierra para el pueblo judío qué potencia de propósito un pueblo que ha sido expulsado de muchas naciones un pueblo que no ha sido muy bienvenido en muchas partes del mundo un pueblo un pueblo que fue aniquilado e humillado en la segunda guerra mundial pero un pueblo que tiene hoy una tierra y un país y un estado que tiene como propósito convertir ese lugar de la tierra en el lugar seguro para el resto para todos si se quieren los judíos del planeta y qué quiere decir convertirse en un lugar seguro no solamente un lugar donde no me maten claro que no es un lugar que tenga prosperidad económica donde yo tenga empleo donde mis hijos se puedan educar donde yo pueda tener una vejez digna alrededor de ese propósito es que se ha construido esa nación y por eso Israel y por eso el propósito de Israel lo hace un propósito tan poderoso y por eso el que nace en Israel quiere volver a Israel a construir cosas fantásticas por eso como decía Shimon Pérez los israelíes fantaseamos porque es la única manera de crear cosas fantásticas en el mundo ese propósito es lo que mueve a esa nación y por eso en conclusión qué hace de Israel un país tan emprendedor sin duda es un país que tiene grandes universidades un país que tiene un ecosistema de empresas de tecnología muy fuertes un país que tiene unas fuerzas armadas y militares muy profesionales y muy técnicas pero lo mismo pudiéramos llegar a decir de Singapur de Corea del Sur de Dubái de Canadá de Francia si se quiere de muchos de Finlandia de muchos otros países pero ¿por qué en estos otros países no se han creado la cantidad de emprendimientos que sí se han creado en Israel? y es por estas razones que les acabo de dar porque lo que le hace falta a esos países les sobra a un país como Israel que es esa cultura de resiliencia esa cultura de arriesgar esa cultura de no tenerle miedo al fracaso esa cultura de bienvenida a los inmigrantes ese propósito potente que hace que uno siempre quiera volver a Israel ese amor por el país que hace que uno quiera invitar amigos que no son judíos o que no nacieron en Israel que uno quiera llevar a esa gente a que conozcan sobre ese milagro económico entonces Israel combina el mejor de los dos mundos tiene infraestructura tiene tecnología tiene tiene un ecosistema tiene industria del venture capital pero tiene mentalidad tiene riesgo tiene resiliencia y tiene propósito y como decía Robert Solo el premio Nobel de economía de MIT la única manera de que una nación progrese es si aumenta su productividad y la única manera de aumentar la productividad de un país no es regalando dinero no es bajando tasas de interés y no es subiendo los precios de la finca raíz es creando las condiciones para que se desarrolle la tecnología la tecnología es lo que más ayuda al desarrollo de una nación y a la productividad sobre todo de una nación y una economía crece decía Robert Solo en la medida en que el país sea más productivo por eso Israel ha logrado lo que ha logrado por eso es un país del que muchos emprendedores y muchos otros países podemos aprender de y por eso yo creo que vale la pena de vez en cuando revisar la historia de este país que lean el libro obviamente porque pues me salté muchas de las historias fascinantes que hay en este libro pero yo sí creo de verdad que cualquier ministro alcalde presidente de Colombia o cualquier país de Latinoamérica debería leer este milagro económico porque son muchas las lecciones que podemos aprender de esta nación emprendedora como la vieron con eso cerramos juepucha estoy seco pero estoy feliz estoy feliz de haber releído este libro es un libro que me trajo muchas memorias espectaculares de ese viaje a Israel ese viaje que tuve hace un par de años en el año 2015 con mi esposa y sin duda muchas lecciones muchas notas tomé porque muchas de las cosas que uno lee en estos libros uno las puede aplicar pues a sus emprendimientos a sus empresas y por qué no compartir estas ideas con nuestros líderes del país nuestros senadores nuestros ministros nuestros presidentes nuestros alcaldes porque mucho de esto lo podemos copiar como les decía el libro se llama Startup Nation así se llama en español también los autores son Dan Zenor y Saúl Singer aquí está tomen nota Startup Nation está en español a mí me lo regalaron en inglés por eso lo leí en inglés pero está en español lo consiguen en cualquier librería la otra semana yo creo que ya es inevitable sacar este libro de la biblioteca la otra semana les tengo esta sorpresilla el patrón bitcoin acaba de llegar bitcoin al billón de dólares de capitalización bursátil a uno le puede gustar bitcoin no gustar bitcoin uno puede invertir en bitcoin no invertir en bitcoin creer que es una burbuja no creer que es una burbuja independiente de lo que uno crea lo único que uno no puede hacer es ignorar lo que está pasando con esta criptomoneda y este es un muy buen libro introductorio para los que quieran saber y aprender un poquito de lo que está pasando en el mundo de las finanzas descentralizadas lo que está pasando con bitcoin y por eso el otro domingo 7 y media de la noche me tocó sacar aunque no quería este libro de la biblioteca a propósito de la llegada de bitcoin al billón de dólares de capitalización bursátil de nuevo muchas 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 gracias por estar conectados más de 200 y pico de personas vi conectadas durante todo el tiempo me lo gocé hartísimo me gocé la lectura me gocé este live queda aquí grabado por si lo quieren compartir con sus tías sus tíos sus amigos sus conocidos ya saben club de lectura la mejor manera de cerrar la semana todos los domingos 7 y media de la noche hora colombia muchas gracias y hasta una próxima oportunidad abrazo muy grande chao chao chau Gracias por ver el video.